Esta casa está 80% de financiamiento, o sea que hay 20% nomás, está en una esquina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, está cerrada, está cerrada, tiene piscina, tiene piscina, la piscina bonita, la financia, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, muchas gracias. Tiene aire acondicionado central, tiene una casita para las muñecas, la planta de agua y el tratamiento de piscina, esta casa no es financiada, muy bonita. Llamar a Sergio Jaramillo para averiguar por el financiamiento de esta casa, completamente enterrada. Es un cuarto, tiene la cerrada, la piscina. Tiene aire acondicionamiento, tiene laslas de piscina, mucho más... ... ¡Gracias!